cómo configurar apn de tigo en bolivia bien en este vídeo vamos a configurar el apn de nuestro celular simplemente deslizando nuestro dedo de arriba hacia abajo nos vamos a dirigir a los ajustes y en los ajustes nos vamos a dirigir a conexiones y en conexiones a redes móviles de redes móviles a nombre de punto de acceso y en esta parte vamos a seleccionar a añadir damos clic ahí y vamos a configurarlo en el nombre pueden elegir cualquiera pueden escoger a su manera vamos a aceptar en el apn esto es algo muy importante vamos a configurarlo de la siguiente manera para nuestro operador que es el internet internet punto tigo tigo punto bo y doy a aceptar en el puerto vamos a dejarlo de esta forma servidor también contraseña todo nos vamos a dirigir a donde dice mcc ok aquí está el mcc tiene que estar en el 736 los demás tienen que estar así simplemente así en aquí 736 está bien y en el mnc tiene que estar en el 03 bien en el tipo de apn pues está bien y vamos a dar coma sub 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 l así vamos a poner así y simplemente vamos a dar a aceptar y listo bien una vez hecho eso vamos a guardar que está en la parte superior derecha en estos tres puntos vamos a guardar y bueno esto para qué es bueno para que nuestra velocidad de internet viaje a la rápida y que esté bien conectado las redes sociales y que nos esté desviando y pues así esto es para eso y estos son ya pre terminados que vienen en el chip nosotros podemos configurarlo para nuestro beneficio así que doy seleccionado esto y nos podemos salir y nos podemos conectar a internet simplemente aquellos que quizás no se pueden conectar bueno la señal ya está 0 lt y con esto podremos viajar a la velocidad rápida y bien eso sería todo y nos vemos a la próxima